Erasmo Padilla Sabatina, linda noche, Sabatina, Sabatina Donde todo es colorido, donde todo es colosal Es lo más superlativo para una pareja ideal Oh la la, 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 oh la la Para que goces la vida, linda noche Sabatina Para que goces la vida, linda noche Sabatina Linda noche, Sabatina, Sabatina Linda noche, Sabatina, Sabatina Y se siente la tertulia, pierde raudas de alegría Con la música divina y la melodía que inspira Oh la la, 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 oh la la Me siento feliz si tú estás aquí Sábado en la noche tú eres para mí Me siento feliz si tú estás aquí Sábado en la noche tú eres para mí Sabatina, 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 Sabatina Lleno de pasión y felicidad Cultivo de amor, sentimiento Sabatina, 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 Sabatina Besarte con frenesí Que esta noche es para ti Sabatina, 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 Sabatina Repleta de sensaciones Contadido al corazón Sabatina, 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 Sabatina Sabatina, 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 Sabatina Sabatina, Sabatina, Sabatina Y esa trompeta, George Saxo Baviria Sabatina, Sabatina, Sabatina Sabatina, Sabatina, Sabatina Sabatina, Sabatina Sabatina, Sabatina Sabatina, Sabatina Gracias. 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 Gracias.